Empezando por la situación de amistades, siempre nos preocupamos con nuestros niños, sobre todo cuando empiezan la edad de adolescencia o preadolescencia, etc. Pero, ¿debemos también ocuparnos de las amistades de nuestros niños cuando son todavía niños? ¿O debemos esperar que importa solamente cuando crezcan y empiecen a tener ciertas libertades? O siempre, aun cuando estén bajo nuestra tutela y a edad temprana, ¿las amistades podían afectar? No, claro. Bueno, ahora con el uso de la tecnología, podemos decir que nuestros niños, las edades se han aumentado en riesgo y ahora están creciendo como más rápido porque tienen más conocimiento que los medios de comunicación les dan. Entonces, ahora acordémonos que los niños, ellos están buscando su identidad y buscando su identidad a veces se relacionan con personas, no con adultos o sus padres, sino personas que ellos piensen que en realidad están viviendo los mismos tiempos o las mismas situaciones. Entonces, buscan de sus peers o personas de su edad. Y ahí hay algunos niños que aparecen que los manipulan o que los humillan o que los empiezan a... ¿A bullying? A bullying. Exacto. Desde pequeños. A ser acosados. A ser acosados, también a enseñarles a hacer cosas autodestructivas. Tal vez, cigarros electrónicos y otras actividades que son autodestructivas. ¿Por qué? Porque ellos buscan de su identidad y no la van a buscar en los padres, sino en personas de su edad. Entonces, es muy importante empezar a revisar desde edad temprana quiénes son sus amistades. Ahora, hay parámetros, Pastor. No solamente decir, ese no me gusta y apartarlo. O sea, es muy importante la comunicación. Que el niño venga y nos cuente. Tratar de conocer esas amistades, aunque no nos gusten conocer los padres de esas amistades. ¿Cómo sabemos nosotros que están ellos amenazados con bullying? ¿Cómo lo reconocemos? Cuando el niño ya viene y ha lastimado o está siendo lastimado en esa área de acoso, que es tan frecuente, sobre todo en este país, en las escuelas, etcétera. ¿Cómo lo podemos identificar? Que nuestros hijos están siendo víctimas de eso. Sí, en las escuelas, bueno, número uno, los maestros, estamos supuestos a identificar el bullying. Estamos supuestos también a hablarle a los niños del bullying, cómo prevenirlo, que ellos tienen que comunicarnos a nosotros. Pero, ¿qué pasa en los hogares? Tiene que haber comunicación. Los padres tienen que tener comunicación con sus hijos. Si hay comunicación, hay confianza cuando el niño sale de la escuela. Y la mamá le pregunta, ¿cómo te fue hoy? Te nota un poco triste o preocupado. ¿Qué te pasó? Veo que tienes un rayón. Y ya por allí, el niño siente la confianza de hablar con los padres. Pero si no hay confianza... El niño usualmente no viene inspirado a hablar con los padres. Son los padres los que tienen que empezar a indagar. Y no solamente indagar, también hay que ver cambios de comportamiento. Si el joven es una persona que siempre ha sido jovial, alegre, que le gusta hacer chistes y de repente lo ves que está metidito en su cuarto, que ha cambiado en su actitud. Porque realmente los padres, los abuelos, son los que conocen a los muchachos. Y cuando vemos que hay un cambio de actitud de un día al otro, es que algo está pasando que le está molestando, que lo está entristeciendo. Entonces, si nosotros no dedicamos tiempo, es muy importante que dedicamos tiempo. Yo sé que estamos en una vida ahora que la mujer trabaja, el hombre trabaja. Pero el dedicarle tiempo a los hijos va a ser la diferencia del crecimiento saludable de un niño. Lo que tú dijiste al principio, la tecnología. O sea, los niños a tan temprana edad tienen acceso a tanta cosa que no sirve. Y entonces es una forma en que es como un cuidador. Los padres saben que los niños están con el telefonito, con la tableta, y están tranquilos ahí. Y ellos pueden hacer sus cosas, sus quehaceres en el hogar, atender su negocio, si trabajan de sus casas. O sea, que es muy difícil el tú dejarle un celular a un niño y tú no monitorear. ¿Qué es lo que está viendo? Tiene, tenemos un, yo tengo un testimonio de un muchachito de ocho años que hace poco nos trajeron a la consejería de aquí, de la iglesia. Y el cual tiene un año y medio viendo pornografía. ¿Y qué edad tiene el niño? Ocho años. Ocho años. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres, como ahora la pornografía se presenta en una manera de caricatura, el que se dio cuenta fue el abuelo. La mamá siempre lo dejaba al cuidado de la tableta y del teléfono. Y el cuidado del teléfono le está enseñando cosas que no son apropiadas. Entonces, nosotros no podemos descuidarnos ni un segundo. Si el abuelito no se da cuenta, ahora el problema es mucho más grave. Él está, a ocho años ya tiene problemas de identidad sexual y tiene un montón de problemas el niño a los ocho años. Yo me acuerdo cuando yo tenía ocho años y jugaba con muñecas. O sea, era una cosa, ocho años, una niñita, una bebé. Ya se pasó a otra historia. Yo creo que la edad en la cual el niño está expuesto a pornografía es esa misma edad. Sí. ¿Ocho años? Los niños en ese momento, la edad que está viendo más pornografía es la de ocho y nueve años. Cuando ya los padres se dan cuenta, los doce, trece, ya el niño tiene tres años mirando estos contenidos. ¿Cómo podemos, hay sitios que se pueden bloquear, que uno puede monitorear los sitios que nuestros hijos visitan? ¿Verdad? Sí, hay programas en los cuales se puede bloquear el contenido. Automáticamente el programa lo bloquea o tenemos nosotros. Sí. O le enseña, te muestra a ti qué es lo que tu hijo está mirando. Correcto. De hecho, de tu teléfono tú puedes ver algunos de los mensajes. Y nosotros tenemos algunos hermanos expertos en tecnología en la iglesia que le han dado estos seminarios a los padres de cómo bloquearlo. Pero, pastora, le voy a decir algo. Los niños son sumamente inteligentes. ¿En este tiempo tienen los hijos? En este tiempo ellos de verdad buscan la manera y aunque esté bloqueado, ellos lo miran. Y lo desbloquean. En los teléfonos tiene su propio dialecto. Exactamente. No, y también lo ven con sus amiguitos en la escuela. No solamente el teléfono y las tabletas de ellos. Es que está por todo lado. Entonces, en realidad es un trabajo de los padres. Es la educación a nivel, en todas las áreas. Educación sexual, educación en todas las áreas a sus hijos. El hablarles. Antes de que el niño vea la pornografía, ya la madre y el padre tuvieron que haber hablado con él. Porque, ¿qué pasa? Estadísticamente, en psicología, si el niño ya tiene la información de antes, él es más pronto a no hacerlo. Que hacerlo porque ya sus padres le dijeron que eso es algo que es autodestructivo. Si ellos no saben nada, ellos van y lo miran porque van inocentemente sin verlo. Ahora, como dice la palabra, el Señor nos ha llamado a ser inocentes, pero no ignorantes. Claro. Entonces, nosotros debemos proveer a nuestros hijos con todo tipo de recursos y todo tipo de educación. Hay que, ya no es como antes, en otra palabra. No. Tenemos que apresurarnos a los planes del diablo. Así mismo es. Porque antes los padres no hablaban, tú no podías hablar de sexo con los padres. No, pero a un niño de ocho años, ¿qué es eso? Pero entonces tienes que hablar de él y dejarle saber ciertas cosas que están sucediendo para que no haya una situación de atracción, porque no hay duda. La carne va a estar siempre lista a que algo carnal le atraiga. Claro. Entonces hay que dejarle ver lo que hay, las posibilidades, el resultado, de acuerdo a su edad, pero hay que hablarle. Claro. Si no, otra gente le va a hablar. No, no, de hecho yo creo que la educación sexual ya debe empezar desde los tres, cuatro años, porque ya a los siete, como este niño, a los seis y medio, siete, ya estaba viendo pornografía y así hay muchísimos. O sea, ya no es como antes. Pero a veces la culpa tienen los padres que también lo hacen. Oh, no, por supuesto. Oíste, también lo hacen, aunque no lo admiten, pero ese demonio lo han soltado en la casa. Oh, sí. Es que todo parte de ahí. Y después, claro, encuentran al hijo, se molestan, regañan al niño, ellos no quieren que el niño lo haga, pero ellos lo están haciendo. Y entonces hay un demonio suelto. Vamos a orar. Orar por todos los niños. Por los niños que estamos ahí y sobre todo aquellos que tienen sufriendo de acoso. Padre, te damos gracias, Señor, por estos niños, por esta generación que Tú has levantado, que para este tiempo, Señor, Tú los creaste y declaramos que Tu propósito se cumple en ellos. Padre, yo te pido por el corazón de cada uno, por su alma, por su mente, para que sean afirmados en la identidad en Ti, que sepan quiénes son ellos en Ti, que Tu Palabra, Señor, habita en ellos y sea Tu Palabra la que crezca, la que dé el fruto, la que le dé la sabiduría, la que le dé el entendimiento y el discernimiento para saber con quién relacionarse y con quién no. Y no temer, porque Tu Palabra dice que amor está en ellos. Por lo tanto, no hay espíritu de temor. Y te pido, Señor, por los padres, para que le des la sabiduría de buscar Tu consejo, de buscar Tu Palabra y enseñar a tus hijos, como dice Tu Palabra, guiarlos en tu camino, en Tu Palabra, para que esos niños puedan cumplir el propósito al cual han sido llamados. En el nombre de Jesús. Amén.